Hola, soy Luna de quinto de primaria y vivo en Cosuenda. Esta planta que tenéis delante se conoce como roble. Puede llegar hasta los 35 metros de alto. Sus hojas son verdes y marrones, simples y caducas. Florece por mayo, si puede ser, por abril o mayo. Las belletas maduran en septiembre y octubre. Se encuentra en Aragón, Salpica el Pirineo, el sistema ibérico, el montaño, el moncayo y la sierra de Algaire. Antes usaba para hacer barcos. Se empezó a extinguir incluso ahora es un árbol escaso.